Música 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 Cabo te voy a tomar ahora la muestra que te va a rar un poquito la nariz y la garganta Podrías bajarte del barbijo por favor Música 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 Vamos a poner la cabeza. Ahora, voy a ir caminando. Lo colocaste y lo arriesgo de la cabeza. Ahora, si querés, voy a ir a la afuera. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.